No, yo siempre he sido rayada y ahora pues con más ganas. Oye, cuéntanos un poquito desde diciembre, pues ya ahora tienes esta feliz pareja que el señor Zabal está aquí con nosotros. Espero que no se enoje porque tiene una señora que de verdad, mi respeto, es guapísima. Gracias por compartir un poquito los momentos de ustedes juntos. Y sabemos que ahora sí que la vida te cambió desde ahora que te casaste, de diciembre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, pues me cambió más que nada. Cambiamos mutuamente ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí que el amor fue el que pudo más, ¿no? Sí, claro. Oye, más adelante a lo mejor la dejarías conducir a un programa de televisión, digo, no sé. Ya, ya, ya se retiró de yerno, ahora sí que de la tele. Ahora sí que mejor que vengan los niños y la casa, ¿no? La cocina sobre todo, ¿no? La cocina, sí. Que no se me da mucho, pero bueno. ¿Qué fue lo que te conquistó de ella, digo? No, su forma de ser, la verdad es que sí, sí, es muy buena onda en todos los aspectos y pues bueno, esperemos que pronto aprenda a hacerte comer. Sobre todo, si no, que contrata a alguien que lo haga por ti, ¿no, Nazaret? Oye, pues de veras que nos da mucho gusto que hayan compartido esos momentos, sobre todo juntos. Y pues ahora sí que a ver qué día nos acompañan por Azteca, ¿no? ¿Viste? ¿Por qué no, verdad? Claro, claro, cuando nos inviten, con mucho gusto.